Hola Mi nombre es Jason Araujo Y bienvenido a un nuevo video Me entiende un video Y en este video voy a mostrar Las cosas que yo hago Cuando estoy aburrido Eh pues Creo que Uno Es dormir Segundo Revisar mis cuentas sociales Redes sociales Y pues Estoy chateando desde mi celular Veo mis redes sociales desde aquí Puede ser Whatsapp Menciye Y también Facebook Puede ser Facebook que está acá Eh miren Simplemente es Simplemente es Y pues Tengo Twitter Pero casi no lo he usado O Instagram No sirve pero Esta cámara está para arriba Y pues Yo creo que Son las redes sociales Y por si hay algo Allá abajo Les voy a dejar Mis redes sociales Y es para que Miren Tercer punto Joder a mi hermana Y joder y joder Y así se jodió Karen Monda Hey babosa Una foto A ver una fotito Bueno Y eso fue todo Cuarto 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 Punto Pues yo cuando Soy aburrido Y ya voy en el cuarto punto Tengo el vicio De tomarme fotos Y subirles A Face Pues me voy a tomar unas fotos Para que las miren Quinto punto Escuchar música O pues Sexta Peinarme Y pues hemos llegado Al final del video Espero que le hayan gustado Y pues No se Como se ha estado Y no olvides Suscribirte por allá abajo Compartir A nuestros favoritos Me harías De mucho Por favor Compartir Porque me ayudáis A compartir Sus videos Para Si Y Espos A ¡Gracias!